¡Muy buenas! Buenas, son las 11 y 38. Comenzamos nuestro masín una vez más con el sorteo de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol de la campaña Elige Buñol. Hoy conoceremos a los ganadores de ese cheque por valor de 70 euros para Buñol Graf y la señorita Pepi. Y como siempre relatamos un poquito de los comercios protagonistas de hoy. Buñol Graf es una empresa dedicada a las artes gráficas y disponen también de papelería para poder dar servicio a los clientes. Les avalan 25 años de experiencia antes de embarcarse en este proyecto. Lo que comenzó como servicio de impresión, fotocopias, libretas y demás ha terminado convirtiéndose por demanda de los clientes en dar una amplia gama de servicios. En su establecimiento podrás encontrar servicios de imprenta, fotocopias, revelado y escaneado de fotos en digital, impresión en plotter, vinilos, personalización de todo tipo de ropa y complementos, rotulación de vehículos, imagen corporativa y muchos servicios más. Puedes visitar su página web www.bunolgraf.es para ver alguno de sus trabajos, además de también buscarlos en redes sociales. Y como siempre nuestra compañera Blanca Madera será la mano inocente para ver el ganador o ganadora de hoy. Buenos días a todos y todas y vamos a ver a quién le toca hoy. A ver, un momentito. Carmen Volumar, que ha comprado en Madeleine Pastelería. Felicidades. Magnífico. Vamos ahora con el siguiente. Hablamos ahora de la señorita Pepis que abrió en febrero de 2012 en la plaza del doctor Garcés Bericat en un mini local de 20 metros cuadrados en el cual estuvo hasta que se declaró la pandemia del coronavirus. Han sido ocho años de intenso trabajo cortando, tintando y secando pelos a los vecinos de Buñol y alrededores. Con el desconfinamiento decidió cambiar la peluquería de sitio para mejorar y garantizar la seguridad de los clientes y ahora se encuentra en la calle Valle de Andorra número 12 al lado de la antigua biblioteca en frente de Correos. El nuevo local cuenta con más de 60 metros de peluquería y otros tantos para futuros proyectos relacionados con el negocio con una decoración diferente y acogedora al cual invitan a todo el que quiera ir para probar sus servicios. Y agradece también mucho a todos los que ya han pasado por allí. Y vamos ahora a ver quién se lleva este premio. Vamos a ver quién es el segundo agraciado. A ver un momentito. Pilar Perello, que ha comprado en el establecimiento Marina Carrión Lechiguer en ese establecimiento. Así que felicidades. Perfecto. Muy bien, compañera. Como siempre, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.